Señor, dame fuerzas. No me abandones. Ayúdanos a escapar. Ten paciencia, mujer. Pronto serán libres. Escucha, déjame en paz. No sé cómo decirle a Giyit que nos iremos. No me pongas más nerviosa. ¿No tienes una novia de la cual hacerte cargo? ¿Y qué fue lo que te hice ahora? ¿Me vas a decir que estás celosa? ¿Por qué lo estaría? Solo me preocupa, Giyit. No te dije que no permitieras que te amara. Tendré que decirle que no podrá volver a verte. Preguntó por ti y apenas despertó. ¿Cómo esperas que me calme? Saldrás de la vida de mi hijo muy pronto y te llevarás tu heroísmo contigo. El tigre del mar se quedará entre bisonda. No sabemos a qué bosque huirán el lobo y su madre. El lobo mirará a la luna por las noches y extrañará al tigre. ¿Acaso no lo entiendes, hombre? Escucha, Tahir. Aléjate de mi hijo. No permitas que te ame. Te dije que te alejaras de él. Que no permitieras que te ame. ¿Y tu amante, el guardia ese? ¿Se alejó de Giyit? ¿Giyit también lo amaba a él? No es muy grande, pero nos quedaremos en esta habitación hasta que encuentren un trabajo nuevo. No me importa. Este lugar es como el cielo para mí. Pudimos escapar. Somos libres. ¿Pero por qué lloras si escapamos? Ahora dame la leche. Alimentaré a mi sobrino. Hermanito, ya no tengo pañales. Iré a comprar enseguida. Pero primero... Oh, mi querido sobrino. Haría lo que fuera por ti. ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera. Un beso más. Huele como el cielo. A ver, mi amor. Somos libres. Giyit era un bebé. Pero... Él lo amaba con el alma. ¡Armena! Se fue con el aroma de Giyit en su piel. Se fue con el aroma de Giyit. Gracias por ver el video.